Los contratos que tenían estas empresas con el Estado, o con los diversos organismos del Estado, en este caso, las obras de la empresa aquí en México eran como cerca de 47 millones de dólares, solo en construcción de carreteras, y el hermano presidente se convirtió en el mayor propietario de maquinaria de construcción en el Ecuador. Entonces, a la vez que consiguió plata por ser hermano presidente, con préstamos para comprar maquinaria, también alquilaba maquinaria a otras contrácticas con el Estado. Se iba armando toda una red mafiosa de intervención pública, en donde el hermano presidente se convertía como el centro de esta red.